Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal Exa FM Costa Rica. El día de hoy te quiero enseñar cómo uno puede hacer para que su Instagram, todas sus publicaciones tengan un mismo color. Yo he visto esto en influencers como súper grandes y la verdad es que me encanta cómo se ve la parte estética. Entonces me puse como a investigar cómo se logra y hay un color que me encanta, te lo voy a enseñar. Este es el color que más más me gusta cómo se ve, así que bueno, ya aprendí cómo lo puedo lograr. Te lo voy a enseñar, lo voy a aplicar en diferentes fotografías. Para que veas cómo se vería un fit con este color y cualquier duda nada más me lo dejas en los comentarios. Ok, te voy a enseñar con esta aplicación Lightroom cómo es que se puede ir haciendo los diferentes colores y las diferentes texturas. Así que voy a grabar la pantalla del cel y vas a ir viendo y puedes ir apuntando para que vos lo intentes. Lo primero que hacemos es elegir la foto que queremos y la importamos a Lightroom. Aquí ya la tengo abierta, entonces vamos a ir paso por paso. Primero vamos a donde dice Luz. Le damos clic y en Exposición le vamos a poner 20. Ahí está bien. En Contraste vamos a ponerle 37. Ajá. En Iluminaciones menos 39. En sombras 35 o 36. También en blancos le vamos a poner menos 38. Y en... Ay Dios mío, menos 38. Y en negros le vamos a poner menos 31. Ahí está. Aquí dice curva en la esquina superior derecha. Eso lo pueden utilizar para cambiar directamente los rojos, los verdes y los azules. Pero eso ya es como un poquitito más avanzado porque vean la cantidad de color que cambia con solo los movimientos. Por ahora ese no lo vamos a tocar. Entonces voy a seguir con esta parte que es de color. En la temperatura le vamos a poner menos 12. En el matiz le vamos a poner menos 10. Y intensidad y saturación no lo vamos a tocar porque nos vamos a ir directamente a los colores. Y ahí, aquí en cada uno de los colores vamos a jugar con la saturación. Vean ya cómo va cambiando. Esto es lo que llevamos y así es como estaba la original. Entonces, sigo. En el color rojo lo que vamos a hacer es... En el tono lo vamos a poner en menos 14. En saturación vamos a ponerlo en 16. Y en iluminancia más bien le vamos a poner menos 16. En el naranja le vamos a poner menos 8. En saturación vamos a ponerle 13. Y en iluminancia menos 35. Ok. En amarillo lo que vamos a hacer es sacar todos los amarillos. Entonces en tono nos vamos completamente a menos 100. En saturación también nos vamos a ir en menos 100. Pero en iluminancia le vamos a poner 52. Ahí está. El verde va a ser un tono de 83 porque vamos a querer buscar los colores como un poco más azulados. Entonces vamos a ver. Ahí está. En saturación lo que vamos a hacer es ponerle menos 92. Vean cómo va aclarándose a azul. Menos 92. Ahí está. Y vamos a ponerle en iluminancia 30. ¿En cuál estamos? En verde. ¡Ah! Ajá. Vamos a ponerle 39. Ahí está. Vamos ahora con el color aqua y le vamos a poner acá menos 2. En saturación le vamos a poner 54. Porque queremos saturar muchísimo este color. Y la luminancia la vamos a poner en 34. Ahora vamos con los azules. Vamos a tirar el color a menos 55. Ahí se nos hizo como bastante verde, como lo pueden notar. Ahora, en saturación lo vamos a poner en menos 24. Y en luminancia lo vamos a poner en 16. Ahí está. El morado lo que vamos a hacer es tirarlo a los azules. O sea, vamos a quitarlo completo al menos 100. En saturación también. Y en luminancia le vamos a poner 5. Y ahora vamos con el rosado. Y ahora vamos con el rosado. Vamos a ponerle 16 en el tono. En la saturación le vamos a poner 30. Y en la luminancia le vamos a poner menos 41. Y le vamos a dar hecho acá en la esquina superior derecha. Listo. Vean cómo ha cambiado el color. Y ahora vamos a poner el color original. Este es el antes. Y vamos por acá. Ahora vamos en la pestaña de efectos. Entonces, en textura le vamos a poner menos 17. En claridad le vamos a poner 48. Y vamos a buscar donde dice viñeta para ponerle menos 4. Y listo. Así quedaría la foto. Voy de nuevo antes. Y después. Vean el cambio. De verdad que es increíble. Si quieren aplicarlo en otras imágenes, lo que pueden hacer es irse arriba, 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 donde están los tres puntitos. Le dan ahí. Y dice copiar ajustes. Entonces, le dan copiar. Le dan el check. Y dice configuración copiada. Ahora, antes, si ya quieren guardar esta fotografía, pueden darle en compartir, guardar en dispositivo. Esperan a que se exporte. Puede durar varios minutos porque es muchísima información. Y le dan ok. Listo. Ya está en su celular. Ahora, para aplicarlo en otras fotografías, lo que pueden hacer es buscar cualquier otra. Ok. Ahora, esta foto es con mi perrito y quiero mantener la misma línea de color. Entonces, como ya copiamos los ajustes, lo único que tenemos que hacer es ir a los puntitos, pegar ajustes y listo. Ahí está con la misma paleta de colores. De repente, si ustedes sienten que hay algo que puede mejorar, pueden irse nuevamente a las diferentes pestañas. Y ir cambiando. Por ejemplo, siento que el color verde se siente como muy fuerte. Entonces, lo puedo bajar un poquitito. Igual la luminancia. Ajá. Y ahí está mucho mejor. Siento que también el naranja como de mi cara se siente como muy café. Ahí está. Listo. Hecho. Y ya tenemos la segunda imagen. Igual, guardar en dispositivo. Y así de sencillo. Nada más lo tienen que aplicar en todas sus fotografías. Modifican algunas cosas para que se sientan... Bien. Se sientan satisfechos con cada una de sus fotografías. Y así es como pueden mantener una misma paleta en su Instagram. Bueno, como puedes ver, así es como hubiera quedado mi feed de Instagram con este color que realmente me fascina. Y creo que en serio lo voy a utilizar. Si quieres que te haga un tutorial de un preset de cualquier otro color, lo puedes también dejar en los comentarios y yo te puedo ayudar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!